Seguimos con Puerto Rico, gana mayor o menor. Mira, yo tengo 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM que te dice, beneficiario de Medicare. MMM te ofrece beneficios para ayudarte a comer saludablemente mientras ahorras. Chequea todo lo que te trae MMM a tu mesa. Lo primero es que puedes hacer tu compra sin salir de tu casa. Es bien fácil porque ordenas con tu celular, llamando por teléfono o usando la aplicación de MMM. Tienes hasta 200 productos para escoger entre proteínas, granos, frutas, vegetales y más. Todo eso lo puedes pagar usando la nueva MMM FlexiCard con MMM a tu mesa. Escoges, ordenas y recibes la compra en la puerta de tu casa. Y la entrega, olvídate que MMM te cubre el costo. Llama ahora, 1-833-647-9555 y cámbiate al plan de show. MMM, cuida tu salud y tu bolsillo. Brócoli. El superbrócoli. De todo lo que trae a tu mesa, vamos a ver. Oye, está buscando la pauta. Le gusta la pauta de brócoli. Evite, evite. ¿Está bien? Ahí está el brócoli. Bueno, quiero que alguien gane en su casa 200 dólares. 641-2178. 641-2178. Llama, llama, llama. Mayor o menor. Yo voy a sacar 10 bolitas. Si usted me dice y contesta correctamente, ¿cuál va a salir? Si es mayor o menor. La zanahoria. A mí me encanta la zanahoria. Papi zanahoria. La zanahoria. Esa es una de las cosas de las 200 productos a escoger que trae nuestra buena gente de MMM y le entregue gratis. Tienen de todo, de todo. Tienen de todo. Ahí está la zanahoria. Muy bien. Primera llamada, 641-2178. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Carmen. Carmen, ¿de qué pueblo nos estás llamando? Porocobi. Carmen, vamos rápido contigo para que te lleve 200 dólares. ¿Qué tú crees? Sí. Ok, Carmen, mira. La primera bolita yo te la voy a regalar. La primera bolita es un 59. Sí, son buenos. No, espérate. Carmen, son 200 dólares. Pero la bolita que salió ahora es 59. El juego es que tú me tienes que decir si la bolita que yo voy a sacar ahora es mayor o menor número de 59. ¿Qué yo voy a sacar ahora? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Para Carmen. Menor. 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 Carmen. Sí. ¿Es mayor o menor? Menor. ¿Qué dijo? Menor. ¿La segura? Sí. ¿Bien segura? Sí. ¿Pero bien, bien segura? Sí. No, es mayor. Gracias, Carmen de Orocovi por haber participado. Otra llamada, otra llamada más. Hello. Próxima llamada. Próxima llamada. Trata de ayudar a Carmen. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches. Hola. Ahí está. Hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Juan. 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 Sí. Juan, ¿de qué pueblo eres, Juan? Estoy en Yabucoa ahora mismo. En Yabucoa. Oye, Juan, voy a seguir el juego desde ahí. La que viene ahora, yo saqué un 66. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 66, pa? Cuéntame. Menor. Menor. Vamos allá. Vamos, Juan. Menor. ¿Es mayor o menor? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. 71. Sí, mayor. Eso. Muy bien. Próxima. ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Ay, 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 ay. Ahora sí. Menor. Vámonos con el menor. 5. Sí, menor. Eso es. La que viene ahora, ¿es mayor o menor, Juan? De Yabucoa. Mayor. Mayor. Vamos a ver. Eso es. Vamos a ver. Es un 24. Mayor. Va bien. Juan, la que viene ahora, ¿es mayor o menor? Mayor. Mayor. Vamos a ver. 36. Sí, es mayor de 24. No es. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 36? Mayor. Mayor. Ay, 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 ay. Mayor. Y eso es. Mayor. 61. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 61? Menor. Menor. Es una racha. Es menor. Y él dice que es menor y es menor. 27. Venga, rayos. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 27? Mayor. Mayor. Vamos, Juan. Buena suerte, Juan. Y eso es correcto, 86. Ay. El brócoli le dio suerte. ¿Viste? Juan, última bolita para los 200 dólares. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 86? Menor. Menor. Ay, Juan. 200 dólares ahora sí, Juan, te toca a ti. Ay, Juan. Ay, Juan. Menor de 86. Menor. Juan, mayor o menor. Juan, menor. 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 ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, Juan? Mayor. No sé, tú eres el que decide, pa, no sé. Juan, mayor o menor. Mayor. Mayor. Dijo mayor. No, 23. Sí. Se llevó los 200 dólares. Eso es, Juan. Felicidades, Juan. Gracias por haber participado. Perfecto. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos por la motora Royal Enfield. J.D. Herrera. Una Royal Enfield espectacular. Llama ahora a 787-301-0320. Ya queda muy poco para la final por la motora Royal Enfield. El último participante ya está aquí. Se va la motora porque se va. Ya yo estoy preparado aquí en el estudio y tengo el último participante. Francisco, bienvenido. Saludo, saludo. ¿Estudiaste hoy? Algo, algo. ¿Usted trabaja en dónde? En una megatienda. Una megatienda, muy bien. Francisco, comenzamos contigo. Francisco, buena suerte. Vamos al mambo. Viene de Ajuntas, Puerto Rico, Francisco. ¿El viaje cuánto tiempo es de Ajuntas a Telemundo? Dos horas, dos horas y media. Dos horas y media, ¿verdad? Sí. ¿Ves? ¿Y tú qué te quejas? ¿Qué bien de atillo? Yo me echo de las piedras aquí ya 50 minutos ya, pero dos horas y media hay que hablar duro. Sí. Ok. Primera pregunta. ¿En qué año fue Pekín sede de los Juegos Olímpicos? A, 2006. B, 2008. A, 2006. Y eso es incorrecto. Fue en el 2008. Tranquilo, Francisco. Estamos empezando hoy. Próxima pregunta. ¿Qué fabrica o repara un luthier? A, instrumentos musicales. B, prendas de lujo. A, A. ¿Y eso es? Correcto. Instrumentos musicales. Perfecto. Vamos para la próxima. Según la versión más famosa, ¿qué personaje de la mitología murió ahogado por no poder dejar contemplar su belleza en el reflejo del agua? A, Morfeo. B, Narciso. C, Pepe. A, Morfeo o B, Narciso. ¿Cuál de los dos? B. B. B, Narciso. Y eso es? Correcto, Narciso. Basado en hechos reales. Ok, próxima. ¿Qué es el PVC? A, pieza de carro. B, tipo de plástico. B. B, tipo de plástico. Y eso es? Correcto. Tipo de plástico. Que ahora los gabinetes lo hacen con el PVC y si se moja no importa. No cogen bolillas. Es un palo. Bueno, próxima pregunta. ¿De qué país es la actriz Gaby Espino? A, Venezuela. B, Colombia. A. A, Venezuela. Y eso es? Correcto, Venezuela. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué hemisferio se puede observar durante todo el año la constelación llamada Osa Mayor? A, hemisferio sur. B, hemisferio norte. B. B. Y eso es? Correcto. Hemisferio norte. Próxima pregunta, Francisco. ¿Qué actriz y cantante pop interpretaba a Hannah Montana en la popular serie de Disney? A, Selena Gomez. B, Miley Cyrus. A, Selena Gomez. Y eso es? Incorrecto. Francisco. Te veo mañana. Estudia. Dale por ahí que estamos lejitos. A dos horas y media de junta. Saluda a la gente de junta y toda la isla de Puerto Rico. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Quédate ahí. Quédate ahí. Venga. 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 Venga.